¿Qué pasó mi parce, mi cuata, mi brother? Bienvenido una vez más al canal, te habla Alda Tuirán Y en este video te voy a mostrar, así vive Lautaro Martínez El futuro pichichi del Barcelona, jiji, sí Así que ponte cómodo, ponte cómodo crack, que del resto me encargo yo, capichi Sí mis compas, el futuro pichichi del Barcelona de la Liga de España, Lautaro Martínez Eso es casi un hecho amigos, eso es casi un hecho que se va para el cuadro culén Él ya expresó su deseo de jugar al lado del dios Messi Eso es solo cuestión de tiempo y de factor monetario, de dinero, de money, de cash, arreglos contractuales entre los clubes Pero eso es casi un hecho de que Lauti será azulgrana Y amigos, el primero que estás aquí viendo mi contenido, te invito a que te suscribas al canal Actives la campanita de notificaciones y también me sigas en mi cuenta personal de Instagram Para ser saludado, un saludo por aquí para Correa Cárdenas Para Ángel Cruz, para Marc Sikai, para Agustín Gómez, para Haitet, para Alexis, para Ahumada Piques Al final estaré enviando más saludos, así que quédate y disfrútalo Y vamos a ver, vamos a conocer un poco más de Lautaro Martínez Cómo vive, cómo es su vida Y pues nada, que ruede el video Perfecto, Lautaro Martínez es eso Un 9 de los de toda la vida Tiene el gol siempre como objetivo en cada gesto, cada vez que toca el balón Versatilidad, regate, conducción y dinámica en ataque Vaya crack el toro argentino Y te pregunto amigo, ¿crees que Lautaro Martínez encajaría perfectamente en el equipo azulgrana? Opina ya en la caja de comentarios Y bueno, algunos expertos de fútbol como Fabio Capello expresó lo siguiente Si yo fuera Lautaro Martínez me quedaría en el Inter de Milán Porque en el Barcelona será un suplente Y vaya declaración Pero bueno, el cuadro culen tiene como prioridad al crack argentino Lo último que se supo de esa negociación es que el Inter de Milán Le hizo una tentadora propuesta al Barcelona por el pase de su joya Según informaron algunos medios, el cuadro lombardo pide 90 millones de euros Más el pase del volante chileno Arturo Vidal Y el préstamo del atacante francés Antoine Griezmann Y obviamente esa propuesta para el Barcelona no es viable Inacectable amigos Esperemos a ver en qué termina esa negociación Lautaro Martínez, la joyita del momento, todos hablan de él Pero pocos conocen su lado fuera de las canchas, su vida Comenzó su carrera futbolística en la sexta división del fútbol argentino Y fue en 2013 cuando tuvo la chance de subir al primer equipo de Liniers de Bahía Blanca E incluso fue allí que marcó su primer gol como profesional Por aquel entonces, sus compañeros no tuvieron piedad con las tijeras y el pelo Y le hicieron un particular bautismo de gol Y miren Así quedó la cabeza de Lautaro Martínez cuando anotó su primer gol amigos Qué maldad por favor Y bueno, en el 2015 llegó a Racing Club de Avellaneda Y en el 2018 lo contrató el Internacional de Italia Actualmente el delantero argentino vive cómodamente en Milán En una zona exclusiva en el distrito de City Life Milano En el edificio residencial Javid Un gran modelo de infraestructura que cuenta con 170 metros de altura 44 pisos y es considerado un museo de arte contemporáneo Bueno, 44 pisos en bloque Cuenta con zona comercial con bares y restaurantes Y un pabellón de exposiciones, deportes y programas de entretenimiento En ese mismo conjunto residencial vive su compañero de equipo Lukaku Aquí lo podemos ver como se comunican en cuarentena Ok mis cracks, ahora entramos a Google Maps Como extrañaba hacer esto hermano Para mostrarles el lujoso conjunto residencial donde vive Lautaro Martínez Con su mujer Agustina Gandolfo Y es aquí hermano Aquí lo pueden observar este majestuoso conjunto residencial Y Lautaro Martínez obviamente vive en el último piso En lo más alto de la torre Y como pueden ver es majestuoso este conjunto residencial Gigante, enorme y muy exclusivo de la ciudad Muy exclusivo, claro, como todo futbolista Y para que vean que no les estoy mintiendo Miren esta fotografía de su mujer Y vamos a comparar Es el mismo lugar amigos Miren, la misma fachada de la edificación Es con pruebas papi Aquí los vemos disfrutando de un rico mate En ese bello balcón del edificio Definitivamente yo soy el FBI de YouTube Todo lo encuentro amigos, todo Todo un gran lugar para vivir cómodamente Y lo hace al lado de su novia, de su mujer Si mis compas, la hermosa y despampanante Agustina Gandolfo Una becha argentina De 23 años que dejó sus estudios de gestión de empresas Para seguir al lado de su novio en Milán Uff, eso si es amor papi Agustina es su acompañante El complemento perfecto de Lautaro Martínez Con la que comparte actualmente su vida La hermosa Agustina es atleta y modelo Es una mujer con mucha disciplina Y se mantiene constantemente en un gran estado físico Y bueno en estos momentos de cuarentena Donde todos estamos en casita Todos esos deportistas aprovechan para no perder su estado físico Obviamente Y como vemos Lautaro no pierde su tiempo Sesiones de ejercicios como lo vemos Combina el levantar pesas Y una rutina de cardio Y otros entrenamientos Al lado de su amor de su novia Que lo ayuda a practicar y a estar en forma Para estar al 100% cuando regrese el fútbol Que yo espero que sea pronto porque me estoy volviendo el loco sin soccer Además en su rato libre le encanta tomar mate Esta bebida típica de allá de Argentina Paraguay, Uruguay Y además de disfrutar su tiempo con su novia También lo hace al lado de su hijo entre comillas Parece chistoso pero su hijo es su perro De raza Pug Y lo quiere como si fuera su hijo hermano Lo saca a pasear por estos días de cuarentena Claro con todas las medidas de protección de seguridad Allí los vemos con sus respectivos tapabocas Hay que cuidarse Hay que cuidarse papá Y bueno cuando no estaban en cuarentena También le gustaba salir mucho en su auto En su auto preferido el Porsche Por las calles de la Bella Milán Si mis compas Así vive Lautaro Martínez Lauti El toro El futuro killer del Barcelona Que bueno Hoy por hoy está en boca de todos Y es bueno conocer un poco de su vida íntima Momento de enviar saludos a los suscriptores Que me han escrito o que me han seguido recientemente Mi cuenta personal de Instagram Arroba Aldatuirán Un saludo por aquí para Ricardo Ojeda Para S Para Z J4K Para Quique Jojo Quique Jojo Un saludo para Tisis 1503 XD Para Mateo Flores Para Gerardo Para J3 Bri21 Para Balarini Agustín Balarini Agustín Más de saludar Me saludos en un próximo video Claro crack Ahí está tu saludo para Buz Buz Un saludo para Alex Rodríguez Para Ángel Danilo 93 Para Jair Godoy Debe ser argentino Ese apellido es como argentino Un saludo para Ángel Ronaldo Ángel Ronaldo Que es fan del Real Del Barcelona Un saludo también para Edgar Ayala 89 Para Bruno Para Sánchez Marín Daniel Para Piero Piero Falaque Piero Falaque Espero tu saludo Crack desde Perú Falaque Para Braulio Para Velas 92 Para Albeiro Guerrero Desde Colombia Papi Desde Colombia Bebé Un saludo para Santiago Garay Para Giancarlos Suárez A ver Para Barrientos También un saludo por aquí Que me escribió Barrientos Pablo En 2005 Para Luis Para Rodrigo Para Roberto También para Alejandro Chavarría Saludame en un próximo video Aquí está Mauricio Ortez Ignacio Samaniego Arnaldo Bustamante Y amigos Aquí más y más Saludos Muchas gracias La verdad Por todo su apoyo Y pues nada Crack Si te gustó el video Te invito a que te suscribas Al canal Actives la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta un próximo video Y ya sabes Quédate en casa Chau Chau